Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days of Die Yo sé que tengo muchos días sin grabar, muchos días que no lo juego Pero es una serie que me gusta, es un juego que me gusta Y vamos a ver a qué punto lo habíamos dejado Bien, ya estamos aquí y como sabéis, mi meta final es hacer el helicóptero No recuerdo si ya había hecho el coche No recuerdo si había hecho el coche o qué pasaba con el coche A ver ¿Qué pasó con el coche? Yo no sé si lo hice Está como lento, o es que estoy pesado, ah estoy pesado, vale, vale El coche no lo tengo encima, ¿no? Pues no Ah sí, el coche está abajo, sí lo hice, sí lo hice Vale, pues no recuerdo incluso si subí ese vídeo Pero ya veis que esto está trabajando muchos días sin jugarlo, ¿eh? Muchos días, eso pega, pega mucho Bueno, tengo algunas rejas y las rejas sirven para ponerlas allá arriba, ¿no? Por lo que creo A ver Alex, a ver Para cerrar allí, ¿no? A ver Uh, uh Está ahí Está ahí donde no era, vale Pues vamos a ver Qué logramos hacer hoy Y salir con el coche No recuerdo si había hecho el vídeo, vuelvo a decirlo De verdad que me da pena porque no lo recuerdo No he visto ni siquiera el vídeo A ver por dónde iba, pero bueno A ver Eso era así No A ver, así A presionarlo Que no me recuerdo de Vale Vamos a ponerlo aquí El otro A ver No, arriba, arriba Arriba Allí 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 Por lo que veo Tengo unos cuantos Eh Aquí Habrá que cerrar, ¿no? Sí, tengo 10 Tengo unos cuantos De estos Hechos Es que esta jaula La quiero hacer Porque aquí Se me puede colar Alguno Y Se Sería muy grave Vamos a ponerlo Hacia arriba A ver No me deja ponerlo Hacia abajo Pues así Van a estar unos de un lado Otros de otro Pero bueno Mira Con que cierre Que es lo que me interesa Muchos días sin grabar Qué increíble ¿Eh? Y hay un sitio Donde quiero ir Vale Ya está listo Creo que el peso Me lo he quitado ¿No? Vale Pues hay un sitio Donde yo quiero ir No sé si llevarme una moto De una abajo Vale Abre Vale Allí abajo está el tío Ok Maderas Vale Hay un sitio Donde quiero ir Vamos a decir Ahí ahora ¿Qué hora es? Unas dos Vamos a acercarnos Y los voy a mostrar Porque ahí Tengo que ir Allí Tengo que ir La moto esta Me la llevo Cógela No era ahí Tiempo sin jugar Ya lo dije Aquí Ok Entonces vamos a meterlo aquí En el coche Storage Aquí ¿Cómo pasó algo para allá? ¿Cómo pasó algo por esto? Open Aquí No Open para repostar Vale ¿Y para el maletero? ¿Es esto? No Este es take Aquí El maletero Ah vale Esto es lo que tengo encima Y la moto La moto La moto Aquí está Vale Vale Vámonos Espera Espera ¿Dónde es que vamos a ir? Eh Es que era Era A ver Coches Vale Están los coches Pero Hay un sitio A ver Ahora estoy aquí Habría que venir por aquí Y yo creo que está por aquí Vamos a ver No recuerdo bien Vamos a irnos por aquí Hay un sitio Que es como un cañón Uy esto suena raro Pero yo creo que hice el vídeo De cuando construí el jeep Yo creo Pero bueno Hay un sitio Que es como un cañón Como dije Y hay una especie de bunker Abajo Y debe estar lleno de zombies Eso Pero claro A las 2 3 de la tarde Pues A mi me recuerdo Que había hecho Por aquí adelante Esto va como lento ¿Verdad? Va a ser un jeep Aquí delante Hice algo para Cubrirme Es una trampa gigante Para los zombies Que nunca lo utilicé Creo que no es viable Tampoco Por eso nunca lo utilicé Vamos a pasarla Vamos a ver si llegamos al bunker Por lo menos Mostrarlo Y en el próximo vídeo Intentar llegar a él Esta noche Yo no sé si tengo municiones O no No sé como estoy No sé como estoy realmente De municiones Para enfrentar a la horda Esta noche Pero el día 87 Y A ver 70 84 Buah Todavía no viene la horda nocturna Eso es lo bueno Esto va lento Creo que va más rápida la moto Le gustaría probarlo Entre los dos Pero bueno No sé que velocidad tiene esto Y no sé dónde estaba el bunker Realmente no lo recuerdo bien Pero creo que estoy cerca Uy aquí va a pegar La cámara se mueve es así No recordaba Vale Vale Creo que está adelante El gran cañón Vamos a ver si es cierto Este o no Este pequeñito Son las 3 Si hay tiempo Ahí va el salto Wow Que bueno Me suena que estoy cerca Pero existe un agujero hacia abajo Profundo Ah no es como estos Es profundo Profundo Vamos a ver Y creo que lo había hasta marcado Espero que se esté escuchando bien todo La voz y el sonido del juego Creo que lo había hasta marcado Voy a esperar un momento Voy a ver el volumen Voy a ver el volumen del juego Sí El volumen creo que estaba bien Así que seguimos Mira como sobre Acelera Bueno son las 4 de la tarde Y sigo sin recordar Donde estaba Voy a ver el Voy a ver si está por estos lados Pero Ahí está la ciudad Yo creo que ahí no ¿Dónde estaba eso? Vamos a ver si está por estos lados Pero es que No lo recuerdo bien Esta casa no la he investigado Tampoco Yo creo que lo habían marcado ¿Será esto? Ahí hay maíz Más en montaña es este Uff Tengo que Vamos a Hacer esta vuelta Vamos Vamos Uff Que buen salto A este lo atropellamos Uff Como lo hemos arrastrado Y en el cruce Lo vamos a la izquierda Ninguna de estas casas Está revisada Así que habría que venir Con tiempo Ok Cruzamos aquí Perfecto Habría que venir Con tiempo Para revisarlas Eh Yo le puse base En la montaña Como nombre Pero es una especie De búnker A ver esto Uff Un salto Cuidado Písalo Oh Me hemos dado lejos Se vinieron Osito por ahí Bueno Tenía tiempo Que no grababa Días Que no grababa Creo que meses Un par de meses Y el juego Me gusta Pero claro Llega un momento Que te saturas Tengo muchos juegos Que jugar Tengo también Una vida privada Es aquí a la izquierda Es aquí a la izquierda No Recto ¿Qué ha pasado hoy? Me he chocado Me he chocado Se me he incendiado Me estoy quemando Bueno pues todo lo peor Todo lo peor Me está pasando Se me estaba hasta quemando esto Allí a la derecha Creo que no he ido Nunca Tiene que se explote esto Con la moto dentro ¿Cómo lo puedo reparar? Es que está chillando Que está en el suelo ¿No? No habrá más Hay unas plumitas Ah mira Toma Hay un resuelo allí Luego podemos ir a recolectar maíz Bueno estamos en el día 87 Como habéis visto 5 de la tarde 5 y 4 Perdón 5 y 16 4 y 16 Canarias Adiós No sé si estará muerta o no Devuélvanme las flechas Venga Hay uno Vale Ok A ver Flechitas Voy a poner así unas flechas Flechas, flechas, flechas No, flechas no son Es que hay dos Es que hay dos bichos Vale Son saetas Saetas Vámonos Vámonos para que veáis el búnker Donde quiero ir Hay que con esto es más cómodo buscar un Que es esta casa Y esta casa No la tengo ni marcada ni nada Vamos a marcarla Como casa interesante o algo así Voy a dar punto de regreso Casa Revisar Vale Seguimos Uy mira esta Toma Toma ¿Te suena que hay alguien más? Si mira ¿Es que yo la maté de un disparo? Ah La había herido con el coche Claro Otra Ok Esta está muerta La estoy matando Como que es mucho más rápido ¿No? Vale Hay tres Bueno Mira bien 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 A ver Hay una Por ahí hay una serpiente A ver La llave Llave inglesa Vamos A ver Que sacamos A ver si sacamos un motor O algo A mí me gustaría hacer otro coche Porque no Otro jeep de estos Quitando todo Espero que sí Tengo espacio Sí Venga vamos Mira Todo por ahora no me da piezas Bueno Bueno Está bien Vamos con piezas Y aceite Importante Importante El aceite ¿No tengo otra llave? Sí Sí Tengo otra llave ¿Quién está por ahí? Ah ya lo vi Vale Vamos Rápido No lo quiero ni matar Aunque para la experiencia Me viene bien Tranquilo Esto está casi listo Esto está casi listo Debe terminarlo Aceite Nada No hay más aceite Pero peso Y eso sí que está feo Vamos a matarle Venga ¿Cómo estamos de municiones? Bien Solo por saber Vamos por llegar al búnker Que os comento Y quizás en el próximo vídeo Intento entrar al búnker Uy Suenan los brillos Vale Quédate ahí Quédate con mis saetas Vamos a buscarla ¿Qué pasa? Rico Un poquito de carbón Y eso Nunca está de más Vámonos No me hace falta nada de esto Me hace falta irme Hay un drop Un el drop allí Venga Soy súper cansado Estamos llegando Creo A esto le falta Como un minimapa Uy Mira Otra casa Aquí hay que venir Estoy bien Sí, sí, sí Vamos Que lo quiero mostrar De aquí Por la izquierda Creo que no cogí Ningún motor Mira un salto Un salto Tremendo golpe le he metido ¿Está por aquí? Creo que está aquí Míralo Ahí está Ahí está ¿Y cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? A ver No tengo ni No tengo nada Para ver ¿Qué hay cerca? Está rota la escalera Uff No sé cómo se llega allí Pero hay que venir Aquí hay que venir En el próximo vídeo Así que bueno Vamos a la casa A enfrentar la noche Aunque yo es difícil Que veis al fondo Es la base Este vídeo De repente es corto Porque vamos a parar Antes que llegue la noche Ah Mira Aquí está el vendedor Este es el vendedor Ya 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 Vale Seguimos A ver Va a llegar a la base Uy Uy Alex Tienes que regresar Por donde viniste Uy El coche no era buena idea Bueno Vamos a regresar Por donde ha venido Va a ser difícil Porque va a ser de noche Son las 8 Pero bueno Lo que consigamos Le damos ¿Qué vamos a hacer? Espero no conseguir Muchos bichos En mi En mi base Pero bueno Ya veis el atardecer Veis el anochecer Gasolina Estamos Allí Pegulinchis Hola Me quise dar Pero fallé Uy Un bicho arriba Volador Uff Esta base Aquí Habría que revisarla Un zombie Por aquí Vale Aquí hay que venir Hay mucho Mucho que Que investigar Allí hay una ciudad A la derecha La base amarilla La base amarilla Espera Espera Esa base amarilla No voy a poder entrar Por la hora Pero Pero bueno Para una próxima vez Hay que venir Aquí me metí Pero salí Lo recuerdo Pero lo próximo Va a ser Tratar Me gustaría Entrar Al búnker Pero con más municiones Porque eso puede ser difícil Encima llueve No tengo luces altas Tengo combustible Suficiente Eso es bueno Vamos a ver Que tal Es el ingreso A la base No estamos tan lejos Solo bueno Bien Salto Your heart Salto Yuhuuu Vale 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 Mira Vamos a regresar Casi que bien de tiempo Son las nueve Casi las nueve Y vamos a regresar Muy bien de tiempo Uy Un bicho Volador Míralo Vale 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 Salto No sé Me gusta más la moto Quizá este coche Sea bueno Para Para ir con más personas Creo yo Pero estoy jugando solo Así que Me toca solo El salto Y bueno señores Mientras vamos llegando Me despido Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y en el próximo video Que suba Intentaré llegar al búnker Y bajar Va a ser complicadito Pero intentaré Vamos a ir con la moto A ver como llego a entrar Porque creo que hay que entrar por debajo Vamos a investigar un poco Voy a tratar de investigar primero Como entrar Y después ya hago el video Pero desde la mañana Pero me gustaría venir bien Bien armado Si es posible Con hasta lanzacohetes Y todo Así que había un mod Que ponía Unas gafas De visión nocturna Qué pena Que no las he visto aquí No sé si existe No sé si existiera Me gustaría tenerlas Para la noche Claro Bueno Estamos llegando Suscríbete si no lo estás Recuérdalo Y como siempre Me gusta que te distraigas La base es bien Pues Esta ciudad todavía No tengo mucho que investigar No sé Este juego Tengo 87 días Jugando Bueno De juego Y Me falta mucho Por investigar todavía Estoy encerrado aquí En esta base Superior Y bueno Llegué antes de las 10 Mira Qué bueno Vamos a aparcar aquí Voy a aparcar Dejadlo de proceso Dejadlo listo ¿Eso ha caído? Había caído Vale Vámonos Señores Va a caer la noche Estoy pesado Muy pesado Muy pesado Muy sediento Uy Era este Me equivocado A ver Vamos quitando esto Para que Si vienen No pasen Y bueno Estamos en base Voy a pasar esta noche No va a pasar nada No creo que pase nada Esto es de madera Creo Sigue siendo esto De madera Pero vamos a apagar esto Vamos a dejar las cositas Que tengo Ah sí Esto ya está listo Voy a poner esto aquí Tubería de hierro corta Esto es de plomo ¿Qué más puede ir aquí? Que no recuerdo Hay los metales míos El hierro mío Perdón Vamos a ponerlo aquí Para que se consuma también Y bueno Como veis Soy bastante malito De la Realizo otra vez Creo que es una alergia Que tengo No sé ¿Qué es esto? Fado de héroe Bueno señores Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Denle like Coméntalo Compártelo Y en el próximo video Un poquito más Más diversión Y hasta la próxima Lo dejo Mientras Voy dejando las cosas aquí Chao Cuídate Besitos Chao Esto como lo reparo ¿Qué es esto? ¡Gracias!